Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores y las paritarias siguen siendo absolutamente libres y cada sector en función de su realidad irá acomodando los salarios teniendo en cuenta el aumento de la canasta y de la realidad del consumo de sus trabajadores. Y en el caso del Estado, estará limitado por también los recursos que tenga cada municipio, cada provincia y la nación. Que eso ya escapa cual sea la inflación, sino es los recursos que tenemos porque acabamos de hablar que tenemos un Estado que lamentablemente ha ido mucho más allá y eso ha generado ante mucho tiempo que tengamos que acumular deudas por un Estado que hoy gasta más de lo que tiene y deudas que vamos a tener que pagar los argentinos especialmente nuestros hijos y nuestros nietos.